Para el ejercicio fiscal 2021, Puebla tendrá una reducción del 4.4 en sus ingresos de la federación, pues obtendrá 83.259 millones de pesos. Las bajas son en el ramo 28, donde el monto es de 39.230 millones de pesos, es decir, un 7.2% inferior al de 2020. En cambio, en el ramo 33, de proyectos ya etiquetados, el recurso subió apenas un 3.4%, con 38.132 millones de pesos. Pero sin duda una de las principales afectaciones fue la eliminación de 2.995 millones de pesos, que corresponden al Fondo para la Protección Social en Salud, es decir, de Recursos para el Seguro Popular. No obstante, la baja del 4.4% ya mencionada se reduce a un 2.4, con la inversión de 5.052 millones de pesos para 22 proyectos. De ellos, destacan proyectos en materia energética y la ampliación del Hospital de la Margarita.